Un gusto, una alegría inmensa estar aquí junto a ustedes. Bienvenidos a Lecciones de Esperanza, la lección número 5 de repaso de lección de nuestro folleto en nuestra guía de estudio de la Biblia para este cuarto trimestre de 2024. Para su servidor Gabriel Moreno, un motivo de inmensa gratitud a Dios y alegría conectarnos para enriquecernos de la Palabra de Dios. Mis apreciados, esta semana hay un título bien interesante, hablaba del testimonio de los samaritanos. ¿Y quiénes eran los samaritanos? Recuerdemos que más o menos para el año 322 a.C. pues el pueblo judío es llevado cautivo por los asirios y entonces luego de eso en la ciudad de Samaria se juntan un grupo de personas, no solamente judías sino de aquellos que habían traído los asiros de otros lugares y se da como una mixtura social allí. Y entonces en ese contexto surgen algunas formas diferentes de adoración, crean su propio templo y llevan como su propia forma de judaizar. Y entonces difería mucho de lo que los judíos de Jerusalén practicaban normalmente o consideraban como normas basadas en la Palabra de Dios. Y en ese contexto entonces se relata la Palabra de Dios. El relato pues que estábamos estudiando durante estos días. Se nos dice que Jesús tenía que hacer un viaje, tenía que desplazarse. Y para desplazarse, para poder llegar a Galilea, el libro de Judea a Galilea, le era necesario pasar por Samaria. Y el texto, algo interesante, dice que era necesario. Habían varias rutas, habían rutas alternativas. De hecho los judíos normalmente no tomarían nunca una ruta que los llevara a pasar por Samaria ya que a raíz de esas diferencias que habían, no habían muy buenas relaciones con los samaritanos. Dicen algunos estudiosos que se limitaban las relaciones con ellos a temas comerciales, a tratos comerciales. Pero Jesús tenía una misión que ir a cumplir en Samaria. Le era necesario, así como le era necesario a Jesús pasar hoy por tu vida, por tu corazón como estamos sucediendo en este momento y viene a encontrarnos porque tiene un plan maravilloso para todos nosotros. En ese contexto entonces viene Jesús, llega a ese lugar y se encuentra con una dama que está allí. Y algo interesante, un contraste, una historia que leímos hace unos días atrás, es que mientras Nicodemo, un hombre encumbrado de los principales religiosos, viene Jesús escondiéndose en la noche, hay una dama que viene al pozo donde está Jesús. Jesús viene pasando por Samaria, está el pozo de Jacob. Jacob está cansado, le pide a los discípulos que vayan a comprar algo de comer. Ellos van y mientras ellos van aparece una dama en la escena, una dama que viene a pleno mediodía. Y algunos comentadores bíblicos dicen que viene precisamente al mediodía porque era una dama que no gozaba, vino a muy buena reputación, era juzgada por muchas personas y para ella evitar eso iba al mediodía, a la hora donde el sol era más fuerte y donde ninguna otra dama iba al pozo. De esa manera evitaba las críticas, las miradas con juicio o que le estaban juzgando todo el tiempo a ella. Y entonces llega Jesús en ese lugar, pero ella no sabía algo, era que iba a tener un encuentro que le iba a cambiar la vida. Siempre que venimos a encontrarnos con Dios, Él quiere tener un encuentro que nos transforme, que nos haga nuevos, que nos revitalice y que nos pueda conectar con la vida eterna que Él tiene, siempre dispuesta para todos nosotros. ¿Qué nos enseña esto? Que a pesar de los prejuicios, Jesús fue más allá y nos enseñó ese ejemplo. Quitemos los prejuicios y tratemos de aprovechar cada oportunidad para conectar a alguien con Jesús. Esas barreras sociales, esas barreras de pronto religiosas, debemos aprender a escuchar a las demás personas, entender sus necesidades y como eso acercarnos a ellos con el propósito de bendecirles. Ahora, esa mujer dice que el versículo 9 y 10 de San Juan capítulo 4 es la siguiente manera. La mujer samaritana le dijo ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, versículo 10 Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Jesús entonces le dice dame mujer, dame de beber y ella le dice, es que acaso tú no entiendes con quién estás hablando, yo soy samaritana, tú eres judío y no es fácil que haya una buena relación entre nosotros. ¿Cómo me pides un favor a mí? Siendo que yo soy una mujer samaritana. Y entonces a esto que esta mujer le expresa, Jesús hace algo y entonces abre su mente a descubrir algo que ella necesitaba. Iba al pozo por algo. Y entonces Jesús entendiendo su necesidad le dice, si tú supieras quién es el que está delante de ti, no solamente estarías presta a escucharme, sino que me pedirías un agua que yo tengo para darte. Y cuando ella escucha en primera instancia esa respuesta de Jesús, se refleja en algunos paralelos con la historia de Nicodemo. Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo puede ser eso? Esta dama también le dice a Jesús, ¿cómo puede ser eso? No tienes nada y me dices que me puedes dar un agua mejor que la que hay en este pozo que nos ha dejado nuestro padre Jacob y que ha sido como una fuente de vida para muchos de nosotros. Y entonces Jesús aprovecha esa circunstancia para despertar en ella la curiosidad por conocer más acerca del reino de Dios. Mis apreciados, en cada oportunidad Jesús deseaba conectar a las personas con Dios. Que ojalá pueda ser el sentimiento de eso también, acercarnos a las personas para poderles mostrar todo lo bueno que Dios tiene para ellos, para sus vidas y para la de sus familias también. Ahora, ese contraste entre el agua es porque el agua es necesaria y el ser humano no puede vivir sin agua. Y ahora Jesús le recuerda a ella también que no podemos vivir sin Dios. Una forma de ilustrar la vida eterna. Entonces, mis apreciados, quien nos está regalando esta palabra hoy es Dios. Aprovechemos y bebamos esta fuente que se vuelve, como mismo Jesús dijo, una fuente inagotable. Ahora, eso lo dijo Jesús Juan capítulo 4, versículo 14. Dice de la siguiente manera, El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial que brotará para vida eterna. Tú vienes, tomas del agua, esa agua siempre traerá bendiciones para ti, pero adicional a eso, cuando tú la tomas, ahora esa agua, fuente de agua que Jesús te toma como un canal y tú te conviertes y nos convertimos nosotros en un conducto a través del cual esa agua de vida puede fluir. Amigos, compañeros de trabajo, vecinos, vayamos a Jesús, bebamos del agua que Él tiene para nosotros y no solamente eso, compartamos esa agua con tantas personas sedientas que hay en este mundo. Cuando esta mujer escucha a Jesús, pasa algo muy interesante. Ella le dice a Jesús, dame de esa agua, yo necesito, quiero beber de esa agua. Siempre he tomado esta, pero me tocaba venir día tras día a tomar agua y tú me dices que bebiendo una vez no necesitaré beber más. Eso despierta la curiosidad, la necesidad de ella. ¿Qué cambio tan rápido en su pensamiento? Antes decía no entiendo, se negó inicialmente a hacer un favor, pero ahora abiertamente está supremamente dispuesta a recibir todo lo que Jesús tenía para ella. Mi apreciado, pidamosle a Dios sabiduría para poder, bajo el Espíritu Santo, poder generar espacios como estos donde los que nos rodean puedan querer conocer más de Dios, puedan tener esa disposición a escuchar y a recibir el plan de salvación que Dios tiene para él y para ellos también. Ahora, Jesús le pide que le des agua y Jesús le responde de una manera muy curiosa. Juan 4, 16 dice de la siguiente manera. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y algunos pueden decir, ¿por qué? Ese cambio es como tan drástico. Ella le pide agua y Jesús le dice, ve por tu marido. Era porque ella debía enfrentar algunas circunstancias, debía reconocer algunos errores que tenía para que pudiera entonces esa agua de vida pudiera ir plenamente y beneficiarla realmente y de manera completa. Entonces Jesús empieza a manifestarse a ella y ella le dice entonces, con lo que tú me estás diciendo, me parece que eres profeta. En la manera en que Jesús le hablaba a ella, le da a entender eso. Ella le dice, señor, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has hablado. Y entonces le deja saber que él conoce su vida. Le dice, muchos maridos has tenido, el que tienes ahora no es tu marido. Ella entonces tiene que confrontarse con quién es ella, con el ritmo de vida que ha venido llevando, pero surge una luz de esperanza de parte de Jesús para ella. Yo no sé cuál sea tu condición, hasta dónde has caminado sin Dios, pero hoy Jesús te quiere decir que así como esta mujer recibe una oportunidad, esa oportunidad Dios también la tiene para ti. Cuando ella escucha eso, entonces le dice, señor, me parece que eres profeta, eso lo dice Juan capítulo 4, versículo 19. Y entonces, para tratar de evadir esa conversación, de esa confrontación que Jesús le está haciendo con sus pecados, que el ser humano siempre trata de hacer eso, de evitar, como que se descubra lo que estamos haciendo mal. Ella entonces lo lleva a un contexto de la adoración. Entonces leemos Juan 4, 22 de la siguiente manera, del 22 al 23. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dijo Jesús a ella. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoraron al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre está buscando a los adoradores que le adoren de esa manera. Ella entonces le dice, señor, pero es que ustedes adoran allá, nosotros adoramos acá. Y entonces Jesús le deja ver claramente, vengo y te voy a enseñar dónde adorar, cuál es la manera correcta de adorar. En medio de tanta confusión que hay en el mundo cuando conocemos a Jesús, Él nos presenta la forma correcta de adorar. Y le deja ver a ella que la adoración que ellos tenían estaba permeada por algunas cosas que no estaban indicadas por la palabra de Dios. Ratifica que la forma en que los judíos adoraban era la forma correcta. Y eso le hace también ver a ella que había muchas cosas para corregir en su vida. Qué doloroso es esto para nosotros a veces cuando entendemos que hay cosas que debemos cambiar. Pero qué importante y cuánta bendición trae cuando aceptamos el mensaje de Dios, cambiamos, nos renovamos y permitimos que su plan se cumple en nosotros. Esta mujer reconoce a Jesús como profeta, pero todavía no tiene una visión completa de quién es Jesús. Y Jesús estaba interesado en manifestarse plenamente a ella para que toda la bendición que tenía pudiera fluir a esa mujer. Y una pausa aquí que podemos hacer interesante es, mis apreciados, ¿será que conocemos a Jesús plenamente o podemos estar como esta mujer, con una visión parcial de quién es Jesús? Pues de eso se trata leer la palabra de Dios, de conocerlo mejor, de aprender más de Él. Y entonces, en capítulo 4, versículo 25 y 26, el relato nos sigue diciendo, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Sabes que es la primera vez en todos los evangelios donde Jesús se presenta claramente como Mesías, no lo hizo entre las grandes multitudes, lo hizo entre una mujer humilde, una mujer pecadora, se manifestó a ella. Cuando tú y yo tenemos cercanía con Jesús, cuando queremos escucharlo, Él se manifiesta y nos deja conocer plenamente todo lo que tiene para regalarnos y para bendecirnos a nosotros. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos aprovechando las oportunidades para compartir a Jesús, para conectar a otros? Qué bueno poder seguir el ejemplo de Jesús. Aprovechó esta oportunidad y abrió la visión de esta mujer de una manera linda para que ella se dispusiera a recibir lo que Él quería entregarle. Y luego se nos menciona que esta mujer se convierte en un instrumento supremamente poderoso para que otros conozcan a Jesús. Dice el relato que llegan los discípulos, ve que Jesús está allí, le dicen que coma. Esta mujer mientras tanto se va a la ciudad a contar a las personas con quién ha estado hablando, que ha descubierto una fuente de vida para vida eterna, que ha descubierto al Mesías, al Salvador. Los discípulos no son capaces de, como contraria de Jesús por haber estado hablando con esta mujer, simplemente hacen énfasis en que coma, en que debe alimentarse. Mientras esta mujer va a la ciudad a pregonar y le dice a las personas así, vengan porque, dice, ver a un hombre, dice el capítulo 4 de Juan, capítulo 4, versículo 29. Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. No será este el Cristo. Y entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Mientras iban, ella les iba relatando lo que Jesús estaba haciendo en su vida. Y mientras le rogaban a Jesús que comiera, Él les decía, tengo un pan más importante que comer, porque para eso ha sido enviado. Y le hace un énfasis especial a los discípulos en la importancia de la predicación, de compartir a otros. Nunca se nos olvide que esto es supremamente vital para todo cristiano. No solo recibir, sino oír y compartir esto con otros. Y Jesús hizo ese énfasis a los discípulos. Y creo que es importante que nosotros lo recordemos también con esa importancia fundamental. Y leyendo luego, continuamos con Juan, capítulo 4, versículo 39. Se nos dice que muchos de los samaritanos creyeron a través de ella, de lo que ella les decía, dice el versículo 41, creyeron mucho más también ahora por la palabra de Él. Y cuando vienen y lo escuchan, estaban interesados, estaban descubriendo muchas cosas, pero cuando escuchan a Jesús, se convencen. Y creen, no solamente algunos, y dicen, muchísimos más creyeron por la palabra de Jesús. Y le decían a ella, ya no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, dice el versículo 42. Dice, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo. Qué importante que tú y yo le compartamos a otros, pero los invitemos a que ellos vengan y escuchen a Jesús. Jesús les dirá cosas maravillosas que cambiará la vida de ellos también y nos convirtiremos nosotros en multiplicadores de esperanza y salvación por la gracia de Dios. Qué gran poder puede tener tu testimonio, tu forma de hablarle. Puede cambiar familias, muchísimas personas pueden ser impactadas por tu vida, por el mensaje y por la forma en que tú y yo presentamos a Jesús. Podemos resumir la lección de esta semana de la siguiente manera. Ahora, Jesús aprovechó cada oportunidad, cada escenario, cada circunstancia para compartir a otros la salvación. Sigamos el ejemplo de Jesús, aprovechemos cada oportunidad. Para Jesús no había prejuicios. Elevinimos los prejuicios y abramos a entender que todos somos hijos de Dios y que Dios quiere atraer a la mayor cantidad de personas a su plan de salvación. Ahora, debemos tener tacto, cuidado en la forma en que presentamos este mensaje. Jesús nos dio muchos ejemplos de eso y qué bueno ser nosotros muy guiados por el Espíritu Santo para tener esa capacidad de discernimiento y saber cómo presentarlo de la mejor forma, de la forma más efectiva. Es urgente nuestra misión, mis apreciados. Hay mucha gente necesitada buscando a Jesús y tú puedes ser el canal por el cual ellos puedan recibir esa agua de vida eterna que fluya para la eternidad. Y tal vez un último pensamiento es que no alcanzamos a dimensionar lo poderoso que pueden ser nuestras palabras, nuestra predicación, nuestro compartir a Jesús. Te invito a que juntos lo conozcamos, lo compartamos, rompamos los prejuicios y podamos ser agentes de luz y de bendición a los que nos rodean. Permíteme orar por ti. Bendito Dios, en este momento quiero colocar en tus manos a cada persona que había escuchado este contenido para que podamos, Señor, poder tener claridad de quién eres tú y al conocerte, Señor, salir apasionados para ir a compartir con otros estas bendiciones y ver cómo nos usas para que muchos que te están buscando puedan conocerte mejor y entregar su vida a ti. Bendice la vida de cada una de las personas lindas que ven y escuchan este contenido. Acompáñales en sus luchas y en sus necesidades. Manifiéstate glorioso a ellos, pues lo pedimos en Jesús. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo grande. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.